hola a todos y bienvenidos una semana más vengo con una compra semanal o depende porque ya sabéis que de eso de la compra hay veces que compras y te dura una semana que te dura menos que te dura ocho días nueve y bueno yo en fin yo he traído hoy a carlitos que me lo he tenido que subir todas las escaleras el carrito va lleno y una bolsa de congelación que aquí traigo cosas frescas y cosas de congelado así que nada creo que me veréis bien es que está está bien el día pero no sé pero creo que me veréis bien aquí siempre tengo más luz porque es que donde tengo la ventana que a ver si me organizó y puedo grabar de otra manera para no grabarnos aquí en el armario así que la vamos a empezar por esta bolsa que tengo lo congelado y lo quiero guardar porque es que voy a hacer un calor no sé cuánto cuánto hay pero 16 grados pero bueno una cuando sale a hacer la compra y viene cargada pues al final unas de sofocas y yo este mismo sofocadísima sofocadísima así que nada vamos a empezar he cogido una bolsa de acelgas de estas la otra vez no las pude comprar porque no había y hoy quedaban pocas pero he podido pillar una y he cogido una para hacerla así rehogadita también una bolsa de ensalada de esta de cuatro estaciones que yo ya cuando hace así calor si me apetece comer ensaladas y esta ensalada en la que más me gusta así que nada me he cogido un paquetito yo la guardo en un tupper en un tupper le ponéis un papelito de cocina y la echáis encima y luego le ponéis otro papelito de cocina cerráis el tupper y así se os conserva estupendamente un truquito más cosas eso el de la ciencia ensalada iba a decir el de la pasta el que siempre el gasto elemental y luego he cogido este el de cuatro quesos que ya sabéis que es el preferido de mi hija y lo cojo para hacer las típicas patatas ya si os voy a enseñar lo congelado he cogido ajo troceado picado este me gusta mucho me gusta tenerlo aquí porque a la hora de hacer los filetes de pollo a la plancha o el pescado o algo así y tengo que picarlo muy finito ya está picado entonces cojo un puñadito lo hecho y listo otra cosa que he cogido de congelado ha sido las alcachofas troceadas están muy buenas salen súper bien yo está las hago rehogadas con con jamón y súper bien la verdad que están muy ricas y ya lo último he cogido de congelado han sido las patatas las de corte grueso que han subido una barbaridad la de 2 kilos tengo que mirar en otro sitio a veces más baratas pero de momento no iba a ir a otro lado y las he cogido ahí así que una bolsita voy a guardar este seguimos vamos con lo que tengo aquí en el carro en carlitos lo primero que van a salir pues son guarrerías varias de éstas que los fines de semana quieren tener para poder picotear he cogido picoteos de surtidos de snap sale súper bien la verdad que está que está rico llevaba pajita llevan aritos y verdad que estaba esta buena una de conos otra de cortezas otra de esto que yo no lo había visto un cóctel picante y como a mi hija le gusta mucho ahora lo picante pues le he querido coger para que lo probara este ya os digo que no no sé cómo estará porque no lo probamos y luego le he cogido una de éstas que se las compré el otro día para que las probara que son novedades de los cruchis y le han gustado y yo he probado un par de ellos y la verdad que están muy ricos pican pero no excesivamente no es parecido al taxi que el taxi significa demasiado luego he cogido el para el pan tradicional yo este no suelo coger en ahorra más pero luego os digo por no ir ahora más allí que le pillado este este viene sin lactosa sin azúcares añadido y trae 700 gramos creo que este es un poquito más grande que el que suena es el toby que está rascando la alfombra y eso que lo he cogido ahí es que lo que es lo que os decía que este es un poquito más grande que de las ramas voy a ver cómo está a ver si me gusta más o no he cogido de lácteos os enseño natillas como siempre las de siempre un paquete un paquete de yogomis que llevaba tiempo sin cogerlos y dicho me había llevado para que no se me aburran que son estos que llevan llevan el yogur y para echarte estos iban cereales llevan la como tipo la casitos y bolitas he cogido también panacota que ya os he dicho que nos ha gustado mucho luego he cogido el flan de huevo sin azúcares que una de vosotras me dijo que lo probara que estaba muy bueno bueno pues aquí yo hago caso y me he cogido para probarlo de sin azúcar a ver qué tal y así pues me puedo comer un postrecito sin tener remordimientos más cosas he cogido maíz una latita son una latita un paquete que vienen tres latitas son individuales a mí me gusta más que el otro que ya empiezo con las ensaladas a mí me encanta comer ensaladas con maíz he cogido también petits los de siempre que llevan fresa y plátano y fresa 6 de cada de pizzas he cogido una de jamón york y queso y otras de peperoni esta semana no he cogido que eso porque hace unos días que se la ha comido la de la semana pasada así que no le he comprado también café de intensidad 10 este el risqueto o ristreto pues un paquete salsa salsa de soja he cogido un paquete de 10 tortitas de estas de trigo y he cogido tomate cumato este paquetito que viene así que vienen unos cuantos el tomate este me gusta mucho yo también lo uso hasta para guisar sale súper bien y me ha salido en 2 con 42 también el tomate cherry ahora han traído así con forma de pera pues bueno pues he cogido un paquete decía hambre sólo he cogido he hecho listo de este de este el extra el normal que ya llevaba tiempo sin cogerlo y este les gusta así que he cogido un paquetito ya sabéis que yo el fiambre lo cojo en la charcutería ya menos el jamón york de noel creo que es que la tinta y mercadona que ahí sí lo cojo cuando cuando me hace falta jamón york lo cojo pero tengo tengo un paquete todavía así que nada de carne hamburguesas de vacuno las he cogido para hacerlas como tipo tacos con las tortitas nos encanta en el honganiza fresca de cerdo una bandejita está más salido en 3 con 34 salen súper buenas y en la patatas con pollo y queso buenísima y para ello he cogido filetes de pechuga de pollo estos me han salido a 4 con 41 el kilo estaba a 7 con 85 y buenos filetes de pollo no me puede faltar nunca porque aquí en casa les gusta mucho a mí no es una cosa que me vaya pero a ellos sí y así poseen fajitas en hacer a la plancha en empanados en la receta que os voy a subir pues bueno pues siempre me gusta tener filetes de pollo porque te sacan de cualquier apuro ya vamos terminando he cogido la cola la de hacendado la cero azúcar y cero cafeína también melocotón en almíbal he cogido un bote porque no quería venir más cargada sale súper bien la verdad que sale muy bien y sale muchísimo más barato que comprarlo en suertecitos entonces ya me tengo bote grande lo paso cuando lo hago lo paso a un tapete de cristal y se conserva estupendamente como no salchichitas para el niño para toby pues he cogido un paquete ya sabéis que se lo mezclo con su pienso porque si no no se come el pienso yo he hecho dos salchichitas en un día o sea que ya veis que no es tampoco he hecho mucho y así hace que él se coma el entre hambre y se coma su pienso así que nada probé por cierto lo del caldito que le de compra para echar pero eso no le va no le va nada y ya lo último que coge también decía hambre que me salía por aquí abajo el queso abarthi el cremoso 12 lonchas está súper bien y ya para terminar unos chicles estos de hierbabuena me gustan mucho en el coche tengo los tengo de bote pero para el bolso me gusta llevar esto mejor que el plazo tarro así que nada esta es la compra que he hecho de mercadona